Las buenas noticias llegaron este jueves hasta la comunidad de El Ollón, aquí en Pérez Celedón, porque tras un proyecto que tomó la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad, hoy se le hace entrega de esta casita a Doña Mariana, una adulta vecina de esta comunidad que vivía en deplorables condiciones y hoy la historia cambió. Veamos aquí la noticia. De parte del pueblo de El Ollón y la Asociación de Desarrollo le hacemos entrega con mucho cariño de su casita. Esperemos que Dios le dé mucha salud para que la pueda disfrutar al lado de Calitos y que Dios bendiga este hogar. Estoy muy agradecida con su asociación y salud. Bueno, muchas gracias. Para nosotros fue un gusto servirle y apoyarla en todo lo que podemos. Abra la puertita. Ahora sí. Ayúdenme, Calitos. Te invito una alegría, como una lotería grande que me dio Dios y una bendición para toda la gente también que me viene a visitar a mí. Como ustedes también, una bendición de Dios. Cuando usted ve la casita que tenía y ver hasta ahora, ¿qué se le viene a la cabeza? Yo veo que estoy en otra parte y no es, y ya es la mía, en la casita mía. Sí, 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 siento que estoy en otra parte. ¿Se imaginó alguna vez vivir así en esas condiciones? Sí, tuve sueño bastante. Tener una casita así, yo tuve un sueño. ¿Y se le cumplió? Sí, cumplió el sueño. Y tuve un sueño que vino un canal. Sí, pero es una bendición que llegara usted. Yo quiero venir al canal. Estoy muy contento con el canal 14 también por venir. Muy agradecida estoy. ¿Ahora se siente más tranquila, en mejores condiciones? Estoy más tranquila. Ella es doña Mariana Martínez, de 62 años, quien recibió su casita nueva tras una campaña que está llevando a cabo la Asociación de Desarrollo del Ollón en Pérez Celedón. Ella vive con su hijo 36 años de edad. Ambos tienen varios padecimientos y complicaciones en su salud. En estas condiciones vivía esta familia, por lo que se planteó la necesidad de hacer este proyecto. Bueno, la historia de Mariana y su familia viene desde hace 10, 15 años, donde la casita que tenían era muy humilde, pero resulta que se enferma ella, se enferma el hijo y la casa que tenían ya se había vuelto insalubre. Realmente era una casa ya totalmente no para vivir una persona con ese tipo de enfermedad. En cierto momento, un compañero de la Asociación, más dos compañeras, se nos planteó la posibilidad en la Asociación de Desarrollo de que hiciéramos este proyecto de darle una casita a Mariana. Y a partir de ahí, en una toma de decisión, en junta directiva, tanto Mayela como Carmen y Aserio se metieron más de lleno en el proceso de ver qué podíamos hacer y cómo plantear la construcción de esta vivienda. Así fue como se tomó la decisión. Y lo primero que hicimos fue hacer una rifa, una rifa de 500 mil colones, más algunos recursos adicionales que teníamos por allí, comenzar a hacer la gestión y comenzar a movernos. A partir de ahí, lo hicimos público, por medio de la parte de ustedes, de los canales y las emisiones de acá, sobre lo que estábamos planteando y así se nos unieron vecinos a hacer la ayuda económica. Donaciones y recursos de la agrupación fue como se concretó esta casita, aunque todavía faltan algunos detalles. Y así empezamos a recorrer, mis compañeras, porque en eso sí que reconocen, fueron ellas la comunidad y aparecieron personas, unas que nos donaron el SIN, otras que nos donaron el piso, otras que nos donaron lo que son las ventanas, que aún todavía nos faltan dos ventanales, pero igual ya nos surgía, o sea, era Mariana donde estaba y ahí se hizo todo ese proceso que hoy aquí está a la vista de todos ustedes, es la construcción y la nueva casita donde va a poder estar habitando Mariana y su hijo, que realmente se lo merecen. Y lógicamente nosotros como parte de la asociación y otras personas vamos a tener que seguir trabajando en el tema, porque económicamente pues no tienen casi, hay momentos que no tienen ni que comer, ¿verdad? Entonces nosotros por lo menos era solucionar el problema de la casa, que ya ustedes lo ven, pero sí, esa fue una misión que hicimos desde la asociación de desarrollo, un trabajo con la comunidad y hoy aquí está la realidad de la casa. Además se lograron donaciones para muebles y otros artículos de la casa. El pueblo y la asociación ya le metimos manita, ¿verdad? Y ya pedimos ayudas por toda parte y gracias a Dios la gente respondió y entonces también nos han regalado mueblecitos para ella. Todavía quedan muchas cosas que le hacen falta, pero creo que ahí vamos poco a poco y estamos muy agradecidos con el comercio, con el pueblo, con toda la gente que nos ayudó. La verdad que no hay palabras para agradecer todo lo que nos dieron. Más cuando uno ve a una señora de edad de como avanzada como ella, ¿verdad? Y con la situación con su mismo. Claro que sí, ellos necesitan mucho, la verdad, ellos están muy enfermitos. Usted los ve así, pero ellos tienen sus padecimientos gástricos y todo eso. Ahora doña Mariana y su hijo viven en mejores condiciones. Aquí les mostramos esta muy bonita historia de una organización como la Asociación de Desarrollo que hizo lo posible para ayudar a esta familia que hoy puede gozar de esta linda casa. Ojalá que muchas comunidades, también grupos organizados se sumen para colaborar con más personas de sus comunidades que lo necesitan.